Vamos ahora con las historias del Ojo de la Noche en Medellín. Carolina Zuluaga nos tiene lo que ocurrió en la capital antioqueña mientras sus habitantes descansaban. Carolina, buenos días. Buenos días, Juan Diego. Pues en horas de la noche se realizaron operativos de movilidad en el centro de la ciudad de Medellín. Las autoridades señalaron que la cifra de infractores viene disminuyendo, pues cada vez son menos los conductores que salen a manejar sus vehículos en estado de embriaguez. La Secretaría de Tránsito de Medellín inmovilizó durante la noche cinco motocicletas y dos vehículos cuyos conductores estaban en estado de embriaguez. En el operativo de tránsito que se efectuó en el centro, específicamente en la avenida La Playa entre Junín y Palacé, lugar muy concurrido de la ciudad, a nueve personas más se les inmovilizaron sus vehículos por falta de documentación. Ojalá sigan haciendo estos controles muy buenos para que los conductores aprendan a portar sus papeles en orden del día. Aunque las autoridades señalaron que vienen disminuyendo las cifras de infractores en Medellín, siguen siendo los motociclistas los que más incumplen la normativa de tránsito. Efectivamente han venido disminuyendo, pero en el día de hoy se han cogido, a pesar de ser un jueves y la hora, se han cogido, me parece que un poco más de lo normal. La Secretaría de Tránsito de Medellín recomendó a los conductores alternativas como el conductor elegido si van a salir a ingerir licor. La Secretaría de Tránsito señaló que siguen siendo los motociclistas quienes registran la cifra más alta de infractores. Desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.